este bandera saludos miren aquí estamos en el aeropuerto internacional de los cabos estamos en san jose vine a dejar a gris que ya se regresa para la tierra de la libertad yo aquí me quedo ya con el terrible jackson continuaremos nuestro camino pues ya nosotros nosotros tenemos que seguir adelante fue muy bonito compartir con gris yo usualmente siempre viajo solo a veces me acompañan algunas personas por un día dos días pero gris estuvo conmigo durante 20 días desde que estuvo en méxico me ayudó allá en el colegio militar a ordenar toda la ropa que hicimos que vendimos mi casa mis cosas pero bueno así es esto hay que seguir adelante let's move on el único que está contento es cachetón porque ahora sí a tu lugar córrele cuál es tu lugar lo siento ahora sí ya tienes tu lugar ay jackson